Mañana se celebra la decimoctava edición del Día del Turismo Turolense. La Iglesia de San Pedro es la sede para entregar los galardones, ya que este año se cumple el 25 aniversario del Mudéjar como Patrimonio de la Humanidad. Este año se distingue a personas, empresas o entidades cuyo esfuerzo permite potenciar el turismo y la actividad económica en la provincia. Ya son 18 años, viene celebrando este Día de Turismo y lo que se pretende desde luego es reconocer la labor que el sector turístico está haciendo en nuestra provincia, el trabajo que está haciendo en el desarrollo del turismo y desde luego el esfuerzo que todos entendemos que los hosteleros están haciendo en esta provincia y que están haciendo en favor del desarrollo del turismo. Los ocho premiados, entre ellos una mención especial, desarrollan su actividad en distintos puntos de la provincia, con lo que los premios están muy repartidos. El Mudayán, en Teruel, recibe el premio en la categoría de hoteles. El establecimiento con encanto es la fábrica de Solfa, en Beceite. El hostal premiado con la té de calidad es para Casa de la Fuente, en Alcorisa. En la categoría de albergues y campings se premia a las cabañas de Camarena de la Sierra. La vivienda de turismo rural premiada es El Horno, en Aliaga, y el mejor restaurante está en Albarracín. Es tiempo de ensueño. No se trata, y por lo menos así vamos a intentar hacerlo, no se trata de dar muchos premios en cada edición. Lo que queremos es dar los premios bien merecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede premiar a todo el mundo. Hay gente que hace un esfuerzo extraordinario, o se esfuerza más que otros, y donde también la gente que los visita te dicen ellos mismos quiénes realmente han dado mejor servicio, cuáles son las mejores instalaciones, y lo que pretendemos es premiar al que realmente se esfuerza, porque es que si no, no tendría sentido. No tiene sentido que demos a todo el mundo igual, porque al final el reconocimiento estáté lo va a tener establecimientos que merezcan la pena. La trayectoria, tiempo que llevan dando su servicio, calidad, y más o menos lo que siempre se suele escuchar de ellos por el público. Hemos intentado que de alguna forma nos enterarnos, por medio de la calidad que están dando a los visitantes, y a los que de alguna forma están dentro de ella. Por otro lado, se concede distinción al Observatorio de Aves Más de Buñol de Valderrobres, en la categoría de Empresa de Aventura y Ocio, y la mención especial se marcha a Montalbán, al Espeleo Club El Farallón. El objetivo ha sido poner en valor los recursos turísticos del territorio. Nosotros estamos muy interesados en ese turismo de calidad, pero también en ese turismo natural, que tenemos muchísimos recursos naturales en la provincia, que hay que poner también en valor, y que todavía falta por trabajar, y estamos inmersos en un proyecto o en proyectos en diputación, que así lo iremos ir sabiendo para que en cada una de las comarcas puedan tener una referencia, y también lo que queremos poner en valor y resaltar también es el turismo gastronómico. Lo hemos comentado alguna vez, yo creo que la gastronomía hoy tiene un valor importantísimo, tenemos muchos productos reconocidos, muchas denominaciones de origen. Son ocho premios que destacan el trabajo de muchas personas en la provincia, que luchan por su futuro. Mañana, a las 7 de la tarde, recibieran este merecido reconocimiento.